Claro. Anda, guarda eso, guarda eso. Para hablar de cintas de casete tenemos a los mejores expertos, a los mayores, Ángeles y Dionis de Camela. ¿Qué tal? Bienvenido. Ahí está. ¿Qué público tenemos? Muy bien. Oye, qué animado, muy animado el público, ¿eh? ¿Sí? ¿Ha sido a gusto? Qué gusto, qué gusto. Oye, Camela, uno de los grupos más emblemáticos del panorama musical español, récords de ventas desde hace 25 años y muchas de ellas, lo hemos dicho, han salido en formato casete. ¿Hay posibilidad de que el primo del tío, de la novia, del hermano, del productor, pueda encontrar alguna grabación vuestra, como la de Bowie, y que salga de pronto a subasta? Puede, puede. Puede, puede. ¿Sí? ¿Habéis encontrado alguna vez alguna reliquia de estas? Es decir, esto, como salga a la luz y vieran nuestro... Bueno. No, una demo, una maqueta. Yo, de hecho, sigo conservando todavía muchísimas cintas de artistas de los años 70 y 80. Perlita de Huelva, Farina... Pero hay una nuestra, hay una nuestra que ni siquiera salió nunca a la venta. Eso fue lo primero que hicimos en casa. ¿Ah, sí? Sí, sí, aquella de tinieblas y todo eso. La maquitilla que tenemos para nosotros en casa. Eso sí que vale... Eso vale. Más que la de Bowie. Hombre, por supuesto. Y se siguen vendiendo casetes a día de hoy. O sea, ¿o llega algún ingreso de casetes? Te puedo decir que sí, porque con este último trabajo nuestro ha salido una pequeña tirada de casetes. Ah, una edición limitada. Qué bonito. Fíjate que los artistas de hoy en día suelen sacar el CD y luego en representación de su tiempo, su época, con el vinilo. Pero yo creo que a nosotros nos tocaba un poquito... Casetes, o sea, para gourmets. Sí, pues todo el mundo dice casetes. Yo le digo la cinta, ¿no? Yo le decía la cinta. Las cintas, son cintas. No, la cinta de casete, ¿no? De toda la vida. Cinta, cinta, cierto. Bueno, es que dicen, tocaba, tocaba. Pues claro que tocaba, porque estamos en celebración. Aquí lo veis. 25 años de carrera. Que se dice pronto 25, ¿eh? Con Rebobinando, lo tenemos aquí, por eso lo de la cinta de casete que decíamos. ¿Qué nos vamos a encontrar en esta maravilla de recopilación? Que digo yo que vendrá con Bolivic. Sí, el casete, sí. Los chavales estos no saben por qué, lo digo. Aquí hay tres o cuatro millenials que no saben por qué. No le daban al boli. No le daban al boli. Pero igual hay que traerla con boli, ¿no? Sí, vamos, debería. Se los ha pasado la compañía. Sería donde estalle bonito, mira. La verdad. Pero también te digo una cosa, se apreciaban más las canciones cuando tenías que rebobinarla a boli. Porque la cogías con ganas, en plan, tengo que volverla a escuchar. Ahora es, cambia de pista y ya está. O sea, eso sí que era... Tardaba media hora volverla a escuchar. Eso es verdad. ¿Qué sorpresas tenemos aquí preparadas? Bueno, es un disco recopilatorio. Es un disco que, bueno, hay 12 canciones de nuestros grandes hits en estos 25 años. Y bueno, nos acompañan grandes compañeros, artistas, ¿no? Sí, los tenemos por aquí. Compañeros, vamos a ir viendo, porque no han sido pocos los que se han sumado con vosotros a esta fiesta. De hecho, ahí está... Para mí ha sido un sueño la colaboración de Antonio Carmona. De Carmona, sí. Bueno, también está Alaska, Juan Magán, Taburete, Carlos Bauter. Juan Magán ha sido el primer adelanto, ¿no?, que ya se ha podido escuchar. Sí, 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 sí. Pero claro, siendo todo temazos, yo entiendo que alguno tendría algún preferido. O sea, repartir aquí los temas entre compañeros como Bisbal o como Alaska. Había uno, el de mi hijo Rubén, que también... Ah, sí. Tan compositor, gran artista y no podía faltar en este disco. ¿Y cuál pidió? Camela. Hombre. Es una canción que se llama Camela. En su día la escribí yo y ahora la he terminado de reescribir él porque yo la dejé a medias. Y bueno, él ha colaborado con nosotros también en este disco cantándola. Bueno, y qué emoción también porque vosotros al final sois historia de la música en España. Entonces hacerlo con todos los compañeros, ¿no? Supongo que también ha sido emocionante. Sí, es un poco parte de la celebración de nuestro 25 aniversario. Que, bueno, vamos a hacer dos conciertos muy importantes. Aparte, bueno, vamos a hacer muchos, ¿no? Sí. Pero sobre todo dos muy importantes donde podrán estar algunos de los que colaboran. No todos, supongo que todos no podrán porque son fechas muy complicadas ya que son fechas de trabajo para todos, ¿no? Sí, tenemos las fechas por aquí, las vamos a poner para que la gente tome nota, pero hay una entre todas que es la del Wissing Center. Es que, claro, bueno, yo le sigo llamando Palacio de los Deportes porque se me hace más fácil y además es que como te despistas ya le han puesto otro nombre. Entonces, es verdad, pero llenar el palacio... Pero tú no te puedes imaginar, de verdad, María, lo que me ha costado a mí llegar a pronunciar al Wissing Center. O sea, yo a lo primero decía... No querías tocar ahí solo por no tener que venderlo. Yo a lo primero, claro, cuando me decía, sí, vamos a tocar en el Wissing Center. ¿Cómo es el Wissing? Claro, entonces yo decía, bueno, el Palacio de los Deportes de Madrid y ya está. El antiguo palacio. Hasta que ya me pasé una noche entera delante de un espejo. Hay que actualizarse. Wissing Center, Wissing Center, Wissing Center y ya. Oye, de todas formas, creo que es un sitio especial para vosotros porque en 25 años esta va a ser la primera vez, creo, ¿no? Sí, la primera vez. Y no nos asusta por el público que entra ahí porque hemos cantado muchísimas veces ante mucho público, pero al aire libre. Ya. Entonces el sonido se esparce, ¿no? Digamos. Y ahí va a estar todo ahí recogidito. Yo sé que voy a llorar porque soy más sensible que una lentilla. Y aparte que va a ser un día muy, muy bonito. Mira, hablando de... De ni una mañana que tiene que cantar. Hablando de gente sensible, gente que se va a emocionar, gente que va a estar en ese concierto, es que Eva, veis que está... Es que Eva suele estar aquí. Está como embelesada. Sí, sí, estoy hablando. Eva, para que os hagáis una idea, suele ser como, ¿sabes un perrete, un cachorro que no para? Pues sería eso. Y hoy, fíjate, está aquí tranquila. Es que no, soy muy fan vuestra. O sea, hoy he visto, viene Camela, llevo toda la tarde así, me he tomado un día cepán y todo por qué. O sea, soy muy, muy fan vuestra, de verdad. O sea, tú eres tan fan de Camela que por los pasillos te escuchaba cantar a Mónica Naranjo, ¿no? Pero porque estaba... No, 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 pero porque estaba afinando, porque... Jolín, es que yo... Estás cogiendo un poco el tono ahí. Bueno, es que os quiero hacer una propuesta, ¿no? Es que ¿sabes qué pasa? Que yo llevo tantos años escuchando a Camela que yo creo que si un día te pones enferma, Dios quiera que no, porque de verdad que os adoro, pero si te pones mala o lo que sea, me pegas una llamada porque yo creo que te clavo. Quiere ser tu cover. O sea... Ella quiere ser tu cover. ¿En serio? Incluso porque antes decíamos, 25 años, algún día se querrá tomar unas vacaciones. Pero vamos. No, pero que yo te lo hago. Que lo hago, te parece muy triste. Vamos a ello. Pinchamela, niño. ¿Debo deciros? Cuando cerpa el amor, navega ciegas, es quien lleva el timón. ¡Toma! Y cuando sube la marea al corazón, sabe que el viento sopla a su favor. No podemos hacer nada, no podemos hacer nada, por cambiar el rumbo que marcó, para los dos. Cuando cerramos, cuando cerramos. ¡Ole! Bueno, 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 bueno. Por favor. Ya tengo yo aquí. Por favor. Sí. Tengo que decir que es lo más bonito que ha hecho Eva en este programa, desde que está en el programa. Muy bien. Ella es fan de Camela, pero tú eres fan del Fari, y tú no sabes que nosotros hemos cantado una canción con Fari. ¿Qué? Cantamos, cantamos en su día. Es que ella también es fan del Fari. ¿Qué? Sí, sí. Ella le da todos los palos. Esto, o sea, se está cerrando un círculo, que estoy flipando. ¿Con el Fari? Con el Fari. Ah, eres tú la fan. Claro que quiero, si yo lo llevo todo. Mira, Camela, el Fari... A ver, a ver, yo prefiero, compañeros, que se queden juntas. Por favor, cantate, cantate. ¿Qué he cantado una canción? ¡Pero eso es un pelocotonazo! ¿No lo has oído? No. Se llama mi viaje. Chavales, mi viaje para el próximo día. No, no, quédate ahí. No te preocupes, quédate ahí, compañero. No, me voy a quedar ahí, porque es que la veo que son tan amigas. No quiero romper este momento. Aquí hay una cosa que la puedo tirar. Eva, pues voy a dar un giro, loco. Porque Eva es súper mega fan de Camela, súper mega fan del Fari, y lo fue también de las Spice. ¿Y sabes quién le dijo? Eh, tú, me ría de vosotros. Esta gente de aquí. Eva, no se puede ser fan de todo. Contale la historia a Eva, que esto no lo sabe, lo de las Spice. ¿También? Fuimos número uno en España. O sea, Spice Girl era número uno en todo el mundo menos en España porque estaba Camela. Número uno. Ahí está. Es que esto la gente no lo sabe. Es una gran P-U-R-T-A. Es una gran... Es que, a ver, es una gran putada. Porque... Para ellas, sí. Para ellas, claro. Claro. Que les den... Me dio pena el party. Es el número uno de España, sois españoles y estáis aquí. Que les den a las Spice. Bueno, tampoco hay que faltar. Spice, lo siento. Bueno, a ver, Eva, mira. Es que cuando Spice fue el fenómeno que fue mundial y era número uno en todos los países, había un país que no era número uno. Cuando ellas eran con la canción esa que también te gusta, esa de... Agüeneji, agüena... Resulta que era mundialmente número uno en todos los países, menos en España, ¿no? Los ingleses pensaban que los españolitos nos habíamos vuelto locos, porque decían, ¿cómo puede ser posible? Y, bueno, es un detalle que dice eso. Pero llamaron, o sea, fue como llamad bien enterados de quién es esta gente y la discográfica llamó a España. Esto es cierto, ya fuera de broma, la discográfica nuestra tuvo que mandarles la discografía nuestra y decirles, esto es Camela. No, this is Camela. This is Camela, my friends. Me encanta, me encanta este momento. Bueno, además de Eva, seguro que habéis conocido a muchos fans vuestros, pero ninguno como nuestro siguiente colaborador. ¡Avanti, Darío Adanti! ¡Darío! Hoy esto es una fiesta, ¿eh? O sea, estamos arribísima aquí. No, no, esto es insuperable. Estoy también, estoy un poco también, ¿eh? Es el mejor programa que se ha hecho aquí en la historia. Hombre, sin duda. Darío suele venir a traernos límites. Hoy los límites de... Hoy traemos los límites del desfase musical. Maravilla. Bueno, entiendo que nos vas a hablar de Leticia Sabatet. Hostia. No, a ver, no. A la que también somos superfans. Sí, sí, pero a ver, esto es el desfase que hacen algunos cantantes. Entonces, no sé si metería a Leticia en esa definición, la verdad. No, en realidad este es el desfase que hacen algunos cantantes. Entonces, claro, te das cuenta cuando lees lo que hacen en los camerinos y tal, que esto de sexo, drogas y rock and roll, a muchos de ellos, si no hay rock and roll, no les importa mucho tampoco. Entonces, tenemos el caso, el número uno, es el británico Keith Richard de los Stone. ¿Sí? Británicos, si es de los Stones, será de Estonia, este tío. Lo que tú digas, Alberto. Sí, 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 lo que tú digas. Sí, sigue bebiendo. Los límites del humor no tocaban hoy, ¿no? No, bueno, Keith Richard de los Stone, en una entrevista ahora hace nada, confesó que recién ahora, a los 75 años, ha dejado de desayunar heroína y alcohol. Pues él, pues él verá porque el desayuno es la comida más importante del día. Total, o sea... No se puede, en esta mesa no se puede hablar seriamente. Yo te he dicho que hoy estábamos muy arriba. Sí, sí, digo, en fin, lo que pasó con Keith Richard, que se ha pasado para desayunar a la barrita con tomate y aceite, solo que en su caso, claro, se la mete por la tocha porque ya la acostumbre... Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos al pobre Richard. Se confunde, ¿no?, por lo que dice. Sí, sí. En fin, y tenemos más, ¿eh? Tenemos más. Por ejemplo, mira, esto es terrible. Más límites del despacio musical. Otro de los límites es las locuras que piden algunos cantantes, algunas cantantes para el camerino. Ya. Que se les va la pinza mal. Por ejemplo, tenemos que Madonna parece que pide retrete nuevo sin usar en su camerino y que se destruyan después del show. No quiero saber lo que come. En fin, luego tenemos... Me parece higiénico, por lo menos, ¿no? No, no, limpia es. Sí, sí. Luego también tenemos, por ejemplo, ¿qué más? Marilyn Manson, por ejemplo, comía ositos de gominolas. Osi Osborne pedía tanques de oxígeno. Y el grupo de trash slayer llegó a pedir 100 cabras para sacrificar. Pero, pero, ositos de gominolas, ositos... Hay que ser enfermos, también te digo. Ositos de gominolas. Ya te digo, tengo mal, ¿no? Y vosotros tenéis, pedís ángeles y cosas raras para el camerino. ¿Tenéis algún capricho dentro de...? Nosotros poca cosa. ¿Sí? Refresco, ¿no se puede decir publicidad? ¿Sí? Yo estoy en idea. Por mí, por mí, tú tía. Coca-Cola cero. Hombre, sí que soy raro. Me gusta que te haya acercado como en secreto. Coca-Cola. Si lo digo bajito, pues acá. Bueno, por lo menos que te manden un cargamento. Pero algo así como, alguna manía. No. No, yo de hablar por el recinto, por el pueblo donde estemos actuando. Yo es la manía que tengo. Necesitas conectar. Es que yo no soy de estar encerrado en los camerinos. Yo eso de que pasar y estar ahí horas y horas de espera, yo no. Yo tengo que estar deambulando hasta unos minutos antes de salir al escenario. Pero eso me parece maravilloso. Porque, claro, tú imagínate a los fans que han ido, yo qué sé, a Aranjuez a verte. Sí. Están por Aranjuez y se encuentran a Dioli dando un paseo, canturreando. No es extraño eso, ¿eh? Sí, ¿no? Puede ocurrir. De hecho, a lo mejor están los abuelillos ahí en un parquecillo jugando a la petanca y me he puesto con ellos a jugar, ¿cierto? O a lo mejor los chavales los he visto en una banda de bicicleta así como Verano Azul antiguamente. Le he dicho, ¿dónde vas? Y no sé qué. Andad, de Camela. Digo, andad, y no hamburguesería, que tengo hambre o lo que sea. Me han montado la bici. Es cierto, ¿eh? No, no, me lo creo. Me encanta. Y es que yo no soy, de verdad, no soy de estar encerrado. De estar quieto. Necesitas actividad. Pero al final en el mundo así como del pop y del rock, al final ser personas como normales, como vosotros, es lo raro. Sois lo raro. Sí, somos como un perro verde. Tal cual, tal cual. Pero bueno, seguimos con los límites del desfase musical. Tenemos también otro, era muy famoso, el Freddie Mercury, el líder de... ¡Qué da, Queen! ¡Oh! El líder de... ¡Qué da, Queen! ¡Qué da, Queen! Freddie Mercury era famoso y trascendió que hacía unas fiestas desfasadísimas, una fiestuqui non-stop, donde hasta había enanos con bandejas de cocaína en la cabeza. ¡Guau! Que yo por mi altura es que no me hubiera dado cuenta tampoco de lo que tenían. Perdiste ahí un curro, Darío. Perdiste un curro, ya, hostia. Aparte que el tonchón me podría haber acabado con mi capa. También es verdad. Podría haber tenido muchas soluciones. Ojo, que yo creo que en esas fiestas el Fari podría haber currado por ahí pasando. No, porque era canijo y le gustaba que la chavalada camelara o la mandara. Venga, por ahí. Déjale, dijo, yo cambiele, ¿no? Que yo cambiele con la chavalada rara. ¡Qué grande el Fari! ¡Qué grande! Pero tenemos después, por último, podríamos seguir días con esto. Sí. Pero por último, el músico argentino Charlie García, que en los 90 fue famoso, que en una gira agredió un afán, se pegó con un periodista, tiró una mesita por la ventana y después se tiró él a la piscina del hotel desde un noveno piso. Eso sí, no se robó las toallas del hotel. Bien, eso es un punto a favor. ¿No estaría la piscina vacía por casualidad? ¡Hombre! Porque ya luego le faltaba. Nadie lo compró. Nadie lo comprobó. ¿No habéis tirado nada vosotros por la ventana del hotel? Nunca. ¿No habéis roto nada? O pegados con otro grupo, en plan, con Pimpinela. ¿Quién es? Soy yo. ¿Sí? ¿Cuál sería el grupo Pique? Bueno, sí, con Pimpinela. Pimpinela, sí, claro. Bueno, ellos eran hermanos y nosotros somos cuñados. No sé si hay... Está ahí bien traído, ¿no? Sí, por ahí. No, no estaría mal hacer un tema entre los cuatro. Hay un cuarteto. Bueno, Darío, ¿quién es o yo? ¿Qué traes? La de Maluma no hubiera venido muy bien. La de Maluma, no el feliz de los cuatro. Oye, pues muchas gracias a Darío Adanti por sus límites de hoy. A vosotros. Y mira, ya que estamos aquí hoy tanta gente, voy a lanzar una pregunta aquí a la mesa. Si os dieran la oportunidad de viajar en el tiempo, ¿qué haríais? Yo, va, impedir que los padres de María se conozcan. Pero a ver, no penséis mal, porque le tengo mucho asco. O sea, no... Eva, mira que habías hecho el programa bonito, bonito, ¿eh? Es que siempre estoy pegando. Lo fastidio todo. De todas formas, quería deciros que, según algunas teorías, viajar en el tiempo es posible. Sí, sobre todo el pasado, si votáis a determinados partidos. Aún así, si queréis una explicación más científica, no os perdáis las teorías anómalas. Agujeros de gusano, los taquiones, gente llegada de otras épocas. ¿Existen los viajes en el tiempo? La física moderna ha demostrado que viajar en el tiempo es perfectamente posible. Con esta ecuación, por ejemplo. Es ciencia. Los museos están plagados de pruebas de turistas temporales. Portátiles en la antigua Grecia, iPhones en el siglo XIX o emoticonos en el antiguo Egipto. ¿Y por qué no hay turistas del futuro en nuestra época? Quizá por el mismo motivo por el que no hay turistas japoneses en este descampado. Porque la conexión para llegar es muy mala. Pero, ¿quién dice que no hay viajeros temporales? Esas luces en el cielo, el sentido común nos dice que tienen que ser extraterrestres. Pero, ¿y si fueran crononautas? Los viajes en el tiempo explicarían los ovnis, los fantasmas y puede que Bigfoot, según evolucione la moda en el futuro. La tecnología para desplazarse por la historia la habrían desarrollado los nazis. Su misión era proteger al bebé Hitler de todos los demás viajeros en el tiempo que han intentado matarlo. Por supuesto, esto es una recreación. El gobierno ha hecho desaparecer las imágenes originales. Creo que con esto queda clara la verdad. Existen los viajes en el tiempo. ¿Y a quién le interesa que pensemos que estamos anclados a nuestra época? Preguntáoslo. Preguntáoslo mientras seguís poniendo filtros de Instagram a vuestras fotos para que parezcan hechas en los años 80. Miguel Aromano, nunca falla. Es hora de irse. Quiero darles las gracias a Ángeles y a Diony. Lo primero, enhorabuena. 25 años, que sean muchos más. Y gracias por el buen rato, porque de verdad a gusto entrevistas así. Y me habéis tenido la chiquilla tranquilita. Y además, quiero decir, compañeros, fichemos a Diony para alinar al público. El rato este que estábamos ahí, estaba aquí. Para todo, daros las gracias a vosotros por el entretenimiento, por la diversión y, sobre todo, por encima de todo, el humor. ¡Qué bien! ¡Claro que sí! ¡Venga, nosotros nos vamos! Y ahora, en la 2, DocuMaster. Alberto, supongo que lo vas a... ¿Alberto? Oye, ¿tú quién eres? ¿Qué hace este chaval aquí? Dime algo. Nada, ¿no vas a decir nada? Bueno, pues nada. Voy a pedir, por favor, que a partir de ahora, cuando sea jueves y Alberto se vaya a ver DocuMaster, traed un doble de Alberto o algo. O sea, no sé, tío, ni te vienen los jueves. Sí, vale. ¿Sí? Vale, jueves a las menos 5. O sea, solo es para el final. Mientras que no haya partidos de fútbol ni nada de eso, yo estoy aquí. Quedamos así, perfecto. Pues os dejamos con una última hora. Facebook etiqueta como falsas las fotos en las que sales sonriendo con tus suegros. Muchísimas gracias a Camela, a Darío Nancy, a Evo Estoriano y a ti. Nos vemos mañana. ¡Camela! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.